Lo que no acepto por mí, son cosas que no merezco, que podré hacer yo por ti Sancura zapata del cielo y vente a vivir aquí Para que nadie padezca, a tenerte más cerca y luego cantarte así Mamita, qué bonita damita que cumpleaños Felicidades mamita, un compacto de los especiales para regalarles los compactos Hoy es el cumpleaños Mira, se llama Yesenia Ah, de acá, aquí a Guajito de Valverde, ¿qué dice? Mira, se llama Yesenia de la Pacha, pues Donde viven esos ricos al San Luis Hay tanto compacto, mira, hace un compacto donde trabajamos en el estudio Realmente siempre lo hacemos, aquí hay muchas cosas en la tela Y aquí está, en especial de Canaway Porque esto es un compacto que se está desnumiendo en las tiendas de su ciudad Hay Palacio de Hierro, Liverpool Y mira, aquí lo tienes tú, es que sí Un saludo a las micheladas, miren, allá están las micheladas, ¿verdad? También, las pantosas Sí, allá están Y de hecho, aquí nos dice una promoción En que se tome 10 cucheladas En la compra de 10 cucheladas Te van a regalar una cuchelada más Así es el que juega en esa mesa Ya están tomando nota los señores de la cantina Y queremos también Para esos cantazos hermosos Para el portón Atentamente, el príncipe es latino Señores marcadores del Estadio Azteca América 1 Y la chiva rayada de Guadalajara A ver, señores A ver, vamos a estar escondiendo los americanistas A ver, ¿dónde están? A ver, si le van a las águilas de la América A ver, ya es el momento que son los señores Pero, miren, yo la di también partido Yo soy, no creo que soy neutral Porque yo le voy a los señores de Cruz Azul De Cruz Azul Y, pues digo que ya nos eliminaron Pero, ya pintamos bien para el próximo campeonato Tenemos entendido que una compañía china Va a jugar a los señores de Cruz Azul Así que, vamos a estar los mejores Pero, bueno, a ver, ¿dónde están? Se levantan las chivas rayadas del Guadalajara A ver, ahora sí Pero sí, quiero, fíjense bien Porque yo quiero compartir ese grito con ustedes Porque estoy seguro En ese lugar A ver, quiero escuchar un viejo chico Pero, fíjense bien para qué Les vuelo más después de los dos golazos Que nos metieron las chivas rayadas Carajo Vámonos, ahí está Dónde están los que odian Aborrecen a las águilas de la América Pero bueno, jóvenes Continuamos adelante con ustedes En ese programa Recuerden ustedes Están muy muy contados Estoy contentos Estoy feliz De estar una vez más De los grandes exponentes de la música De disco A todos esos tan técnicos A los amigos Muchas gracias Ya llevas años, ¿verdad? Estuve con la conga Y esta con la vergüenza Llevas como unos 10 años Pero bueno Vamos a bailar, jóvenes A ver, eso que nos dice Con sabor Eso es algo Al ritmo de la música De Papá Sascúba En el momento de grinar Es algo de maracha cubana Y eso nos dice con sabor Agárense, marajas, señores Vámonos, ríquiz Ese tema nos dice El de la rumba Soy yo Ándale Esto para la voz Como si se veamos el despito Alonia Morelos Alonia Doctores Alonia Guerrero Alonia Romero Rubio Martín Carrera Veniendo a los diarios Uno barrio Ándale Colón de Pensil Colón de Argentina Ándale Esto para Traguita Qué bonito baila la gente Veras Agualacha de Cuba Y la verdad Es del de la rumba Año Que te interrumpe Si puedo yo Te interrumpe Amigo Yo Amigo Yo Traguita Perdida la timba Que me llamó Te interrumpe Ahí interrumpe Paigo Traguita Eres del de la rumba ¡Viva! ¡Viva! No llases como más ¿Conocco que pasa esto? con lo que trae esto y camina con lo que trae esto aunque usted no lo crea un abrazo y 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